Bueno, bastante bien, me ha gustado la preparación de los maestros, los discursos muy bien confeccionados, el desempeño de los estudiantes muy buenos, un buen dominio del lenguaje, de la expresión corporal. Lógicamente, pues como jóvenes también se equivocan, pero un gran esfuerzo de la comunidad orense. Se nota que hay una nueva camada de maestros, de estudiantes que están interesados. Y creo que Bolívar inspira a todos los ecuatorianos y de América Latina. Precisamente estos eventos culturales son los que fortalecen el trabajo de los maestros y de los estudiantes. Y va creando una conciencia de que los libros, de que nuestros héroes, de que nuestra historia también debe ser un objeto de estudio permanente. No solamente el dominio de la técnica, sino que también la cultura, la historia, el patriotismo, son objeto también de nuestros quehaceres diarios de los maestros. El caso de Piñas es destacable y auguramos que continúe en este bregar por el trabajo cultural del Cantón y de la provincia.